Buenos días para todos. Iniciamos un nuevo regalo que Dios pone a nuestra disposición, el nuevo día, y lo hemos iniciado por gracia de Dios, con salud, con vida, y dándole gracias precisamente por este regalo maravilloso. Este saludo desde nuestro Colegio Seminario Diosesano de la ciudad de Duitama, y nos sentimos felices porque se ha realizado un evento maravilloso organizado por CONACED. Tenemos al padre Dilberto Estupiñán y a la reverenda hermana Gloria Patricia Corredor. Gloria Patricia, ella es la presidenta de CONACED Nacional. Seguramente algunas personas no saben qué es esto de CONACED, y por eso el padre Dilberto nos quiere decir una palabra al respecto. Bueno, CONACED Monseñor es la Confederación Nacional Católica de Educación, 80 años ya de labores, fundada a iniciativa de Monseñor Ismael Perdomo, arzobispo de Bogotá, y que Afilia asocia a los colegios católicos la mayoría. Hay algunos que no se han asociado y aprovechamos esta oportunidad para decirlo, que todos los colegios católicos de Colombia se asocien a CONACED, a través de las federaciones, para llevar adelante en forma conjunta el proyecto de la Escuela Católica. Bueno, reverenda hermana, ¿por qué este evento que ha reunido acá en nuestro colegio más de 190 educadores? Sí, Monseñor, quiero agradecer el espacio que nos dieron para realizar este evento. Como Confederación Nacional, nuestra tarea es poder llegar a cada rincón del país para verificar, para acompañar, visibilizar qué es lo que sucede al interior de cada colegio afiliado y de cada colegio que tiene en su proyecto educativo institucional todos estos procesos innovadores y que ayudan a fortalecer el país y a fortalecer todas estas intenciones que como Escuela Católica queremos. Por eso quisimos llegar también a Duitama, después de pasar por Manizales, Medellín, Bucaramanga, Ipiales, Popayán, para poder descubrir qué es lo que sucede en el aula, qué es lo que está pasando al interior y qué saberes emergen para poder impactar también a la sociedad. Una experiencia muy linda donde hemos podido tocar más de mil docentes, Monseñor, donde conocimos más de 50 experiencias pedagógicas que nos ayudan a decir que la educación católica, privada, vale la pena y está viva. Bueno, ¿cuál ha sido como el lema que les ha congregado en esta ocasión, Padre Hilberto? El evento se denomina la Expedición Pedagógica de CONACED y como ha dicho la hermana Gloria, se trata de hacer visibles experiencias pedagógicas. En este evento de hoy, pues nosotros hemos tenido seis experiencias pedagógicas pedagógicas de colegios acá de tres de Duitama y tres de Sogamoso y así en todo el país se están recogiendo las experiencias valiosas que se están realizando. Entonces, tenemos una parte teórica, pedagógica, de expertos que nos han ilustrado con sus temas sobre el particular y también la presentación de las experiencias a todos los maestros que son 190 los que se han congregado ya acá en el Colegio Seminario. Bueno, muchísimas gracias. Le damos gracias a Dios por este trabajo que realiza CONACED porque a través de la educación se está contribuyendo al desarrollo, al progreso, a la paz de las familias, de las comunidades y colocamos esta tarea educativa y todos los proyectos de todos los colegios bajo la protección de la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. ¡Feliz día para todos!